capítulo 9 Hebreos verso 9 al 11 vamos a hablar del tabernáculo 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 de Moisés que era una parábola una figura de los de los tiempos actuales de la economía espiritual de hoy eran figuras esta es la realidad leemos verso 9 dice lo cual era una parábola o un símbolo para aquel tiempo entonces presente es decir presente el tabernáculo estaba en aquel tiempo conforme a la cual se ofrecían dones y sacrificios que no podían en lo que toca la conciencia perfeccionar al que tributaba el culto consistiendo solamente en viandas debidas géneros de bautismos reglamentos lamentos carnales impuestos hasta el tiempo de la reformación pero habiendo venido Cristo ya vino hace dos mil años sumos sacerdotes de los bienes debideros por medio del mayor y más perfecto tabernáculo no he hecho de manos es decir no de esta creación amén hasta ahí oye que Cristo es tabernáculo vamos a orar padre le pedimos que bendigas a tu pueblo con tu palabra a los peticionarios respondiéndoles de acuerdo a su fe de acuerdo a tu poder en el nombre de Jesús nombre de Cristo bendice a todos los colaboradores los dadores alegres en el nombre del Señor amén pueden sentarse hermanos gloria a Dios gloria a Dios muy bien vamos a hablar usted oyó la lectura el Señor estuvo poniendo figuras ejemplos antes para para que entendiéramos los asuntos espirituales de hoy es difícil entender las cosas espirituales y no nos ponen ejemplos de lo que vemos por miles de años estuvo haciendo figuras sacrificios corderitos tabernáculos para que nosotros viéramos como iba a ser lo espiritual por ejemplo antes en el tabernáculo los sacrificios eran un corderito llevaban un corderito usted lo compraba o lo creaba no sé cómo y lo llevaba al tabernáculo antes antes que viniera Cristo y entonces ahí se hacía el sacrificio pero dice que en la nueva economía ya cuando vino el Cordero de Dios ya Cristo ya no se lleva esos sacrificios ahora dice que los sacrificios son la alabanza la adoración y uno mismo dice mira antes por ejemplo se llevaba un Cordero se inmolaba en el altar y se quedaba muerto ahora el Cordero es usted está vivo entonces estos estos corderos ahora tienen que subir voluntariamente al altar no los no los sube y tiene que morir vivo aquellos morían morían estos nosotros estamos vivos eso quiere decir que ya cambió la forma la forma pero como aquellos corderos morían debiéramos nosotros morir a lo anterior al hacerse el sacrificio otro detalle importante es que por ejemplo el Cordero de hoy se puede bajar del altar el de antes no pues se moría ve que es más difícil ahora porque ahora tiene que estar usted ahí sacrificado voluntariamente bueno entonces yo quiero empezar toda esta serie de estudios que vamos a tener que pueden seguirlo hoy en la noche martes viernes en esta forma al principio cuando fue creado el mundo entonces no había tabernáculo estoy refiriendo a la a tiempo ¿no? un tabernáculo literal todavía en la tierra porque Dios rompió con el hombre porque el hombre pecó entonces no había nada pero oiga entonces Dios decretó que iba a haber primero una un arca de madera y que nadie la iba a ver sino que iba a estar en un lugar en donde solamente un elegido cada año la podía ver el arca del pacto no me refiero al arca de Noé al arca del pacto que era una caja de madera borrada de oro etcétera y entonces dijo Dios como yo ya ustedes pecaron los hombres entonces voy a ponerles un ejemplo yo voy a bajar yo voy a bajar Dios pero como Dios no se ve voy a bajar y ustedes van a estar frente a mí por medio del sumo sacerdote que voy a poner en esa en esa arca y ahí van a oír mi voz no me van a ver porque no me pueden ver pero van a ver el arca entonces de cierto modo esa arca fue el primer tabernáculo una tienda un un lugar temporal en donde Dios podía ser contactado por el hombre sígame bien el pensamiento ese fue el primer tabernáculo entonces las teofanías o sea visitas de Dios del Dios invisible a esta arca eran nada más visitaciones de tipo espiritual el verbo que estaba ya con Dios que siempre ha estado con Dios bajaba también y era visitante de la tierra rebelde ejemplo Melquisedec hasta fue rey en ese tiempo pero Dios se presentaba pero pero eso eran eran manifestaciones como dice Hebreos uno de muchas maneras en muchas formas en muchas muchas veces fíjese bien por favor me lleva bien la atención a ver que esto es grandioso la revelación la revelación del Señor entonces no te puedes entonces venía la visitación espiritual pre encarnación de Cristo o sea que él visitaba pero no como 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 Jesús sino que el verbo que todavía no se había hecho hombre visitaba y todo era en el arca en el arca del pan entonces estableció una serie de cultos a eso se refiere que habían reglamentos había adoración alabanza etcétera de tal manera que eso era parábola figura de lo que iba a ser ahora cuando ahora cuando se hicieran otras representaciones más accesibles por ejemplo esa era el arca era accesible nada más al sumo sacerdote y una vez al año y qué terrible el que pudiera ver el arca si no era sumo sacerdote por eso mataron a Usa porque vio el arca dentro de Dios y no tenía por qué verlo no era sumo sacerdote y murió solo el sumo sacerdote y eso que tenía que ofrecer sangre por él para que no se muriera viendo el arca y cuando estaba establecido que como sólo él podía entrar al lugar ese donde estaba el arca el sumo sacerdote si el sumo sacerdote no iba correcto se moría y nadie podía entrar a sacarlo porque se moría también entonces tenía un lazo el sumo sacerdote y entraba y qué bueno si entraba en orden volvía a salir y bendecía al pueblo pero si no iba bien se morían y lo tenían que sacar arrastradito con un lazo un cadáver cómo sería ese lugar santísimo pero esa fue la primera presentación ahora vino otra le dijo dios hagan una una tienda grande un tabernáculo grande y dio las órdenes como cuatro veces dio las órdenes como que cuatro aspectos quería el señor dar cuatro órdenes hagan el tabernáculo pero de acuerdo a lo que les voy a mostrar con planos celestes aunque he hecho aquí una tienda grande no muy atractiva no tenía piso en donde la ponían ahí el piso era donde la ponían por ejemplo la pusieron en el desierto el piso era el desierto la arena no había baldositas ni nada no arena pura arena porque era tipo del cuerpo temporal que tenemos es una tienda que se desmonta y después se va bueno mire que ejemplos con el señor entonces pusieron la gran tienda y le dijo divídala en tres partes como que nosotros estamos divididos en tres partes hagan un atrio cuerpo hagan un lugar santo alma hagan un lugar santísimo espíritu y yo voy a ir con mi arca al lugar santísimo entonces donde será que nos visita el señor en las tres partes en el espíritu bonito por eso me pregunta a veces hermano y donde estará el espíritu santo en nosotros y donde estará el espíritu de cristo en nosotros en el lugar santísimo de nosotros en el espíritu por eso él ordena que el espíritu mire que fácil es por ejemplo que el espíritu debe gobernar el lugar santo y el atrio porque en el espíritu es donde están las órdenes inmediatas de Dios o no están depende va entonces ahora ya tenemos otro tabernáculo entonces vino vino ese plan del cielo y se hizo visible el tabernáculo en el desierto ahora quiero que usted note una cosa porque es así con los ejemplos es fácil ¿por qué tabernáculo era solo para Israel y no para el mundo porque no quería Dios hablar porque no quería Dios hablar desde el arca con todos no solo que entre el sumo sacerdote y que entre una vez al año y que entre con sangre de cordero ahí lo voy a hablar yo y él que les habla de parte mía Moisés por ejemplo por ejemplo Aarón muy bien hay una serie de figuras no tendríamos tiempo esta mañana venga la noche y seguimos pero fíjese usted que ese tabernáculo era muy feo era de cueros no tenía arquitectura como lo había hecho un arquitecto terrenal no tenía piso dijimos ya pero ahí se presentaba Dios entonces la gente que no creía en las revelaciones divinas y todo eso como hoy la gran mayoría de gente miraban desde los cerros alrededor del desierto miraban a ese pueblo extraño Israel que con aquellos calores del desierto en vez de irse al puerto en vez de irse a dar aire se metían en ese tabernáculo y no había modo que salieran de ahí hermano y como lo veían feo una cosa fea por fuera decían y que entrarán a hacer y por qué no saldrán pero adentro de la gloria de Dios yo me pregunto y por qué no iban aunque sea de curiosos algunos se metían a ver qué pasaba adentro porque era prohibido ningún gentil podía entrar o sea que usted nota que el primer tabernáculo era exclusivo de cierto pueblo pero iba a venir otro tabernáculo iba a venir el mismo verbo hecho hombre Juan 1 14 dice y el verbo se hizo carne o sea se hizo hombre ese fue otro tabernáculo porque era para mientras por eso se presentó él como hombre Cristo y dice que él es el nuevo tabernáculo y que todo el tabernáculo anterior ese que estamos describiendo era figura de él de su cuerpo quiere decir que entonces él vino con tres partes adentro atrio lugar santo y lugar santísimo entonces traía espíritu humano alma humana y cuerpo humano fíjese bien va y era un tabernáculo que trajo desmontable estoy refiriendo al cuerpo de Cristo ya he hecho carne que hizo desaparecer al otro tabernáculo porque ese tabernáculo lo destruyeron en el año 70 antes de la desapareció vale ahora está el otro el cuerpo de Cristo o sea que el hijo mortal oígalos bien el verbo inmortal de allá arriba tabernaculizó en la tierra mortal y vino a vivir con los mortales démosle un aplauso al que vino a vivir con los mortales como es una descripción que la dieron por cerca de cuatro mil años que estuvieran haciendo todo eso antes de Cristo quién pudo haberlo puesto en la Biblia antes que sucediera de su propia cabeza todo eso eso lo tuvieron que haber dictado desde arriba y lo más grande es que se fue cumpliendo se fue cumpliendo cuántos creen en la Biblia por eso verdad que sí ya se cumplió la mayor parte falta lo menos y eso se va a cumplir aunque no le guste a los hombres gloria a Dios no estamos contentos porque se va a cumplir verdad porque es nuestro amanecer ahora yo comprendo comprendo a los hombres que no creen en el tabernacido que no son de Cristo comprendo que se enojen de oír esto no comparto con ellos el enojo pero comprendo que se enojen porque para ellos lo que viene es el anochecer para nosotros el amanecer usted ha estado enfermo alguna vez en su cuerpo no levante la mano no lo voy a creer que nunca vaya cuando usted estuvo enfermo alguna vez se recuerda a las noches cuando usted esperaba la noche era lo peor verdad que sí porque como que se sufre más en la noche o tal vez porque ya es uno solo pero que era para el enfermo el amanecer como que se iba aliviar a que horas amanecerá ahora que estuve enfermo yo quería que amaneciera porque estaba muy solo no los veía todos ustedes bueno entonces ahora vino vino nuestro tabernáculo nuestro tabernáculo humano Jesús curioso que ese tabernáculo no lo hicieron los hombres por eso dice es mejor el tabernáculo del cuerpo de Cristo porque no fue hecho de hombres fue creado fue engendrado ahora ese tabernáculo estuvo creciendo desde niño hasta la lutez pero quiero que usted me vea una cosa tenía una capa tenía su vestidura ¿no? el cómo se habla cuál es lo que tenía túnica no sé por qué se me fue la palabra túnica es que quería señalar eso la túnica del señor no la no no tuvo varias túnicas una ahora dirá usted ¿cómo era la túnica chiquita cuando se la pusieron? ¿cómo sería cuando creció le cambiaron? no, no, no creció con él no tenía postura una sola pieza bueno eso es para decirle que tenía sus particularidades ese tabernáculo parecía que era muy, muy, muy de la tierra porque se cansaba porque tenía sed porque llevó lo llevaron a la muerte pero pero resulta que que eso era el aspecto humano pero adentro era algo inmortal adentro era algo que aunque llegó la muerte volvió a la vida porque iba a ser el testador oiga testador del nuevo pacto ahora yo quiero que usted note debe haber aquí muchos abogados usted sabe que un abogado va a ser el testamento del moribundo que va a dejar la herencia que sea 10 centavos que va a dejar algo entonces llega el abogado y el abogado hace el testamento y el el testador dice bueno mi querido licenciado guárdelo hasta que yo me muera porque estos mis hijos le van a quitar todo antes de ir el muerto entonces el que garantizaba el testamento que estamos hablando ese era el abogado después de muerto porque tenía que morir el testador para que quedara en actividad el testamento cierto vaya entonces ya se quedaba el sucesor del muerto el sucesor del muerto y el abogado porque el muerto no podía garantizar su testamento cierto estamos hablando con los que conocen la ley pues Cristo vino y él iba a testar la herencia solo que él no necesitó abogados él mismo era el abogado entonces dijo yo voy a testar porque voy a ir a la muerte y testó ese nuevo pacto pero claro tenía que morir para que el testamento funcionara como ya dijimos el que testa se tiene que morir para que el testamento tenga vivo y vigencia ok de acuerdo muy bien síganme el pensamiento pero resulta que este testador es cierto murió y lo comprobaron lo llevaron a la tumba pero resulta que se levantó otra vez entonces dice bueno yo testé y me morí ahora estoy vivo y yo voy a ser el garante de que se cumpla ese testamento aleluya aleluya por eso por eso el mismo que murió y testó y resucitó es el que está arriba de abogados y cuando alguien quiere hacer sus sus huizachadas jugadas el abogado mismo es el testador señores y dice un momento eso no es así eso es así eso es azar si alguien aquí tiene herencia de su papá testador ya no puede platicar con su papá solo el testamento aleluya cierto pero supóngase que le hagan un julguito ahí interpretando mal un testamento que su papá que tremendo cuando le puede preguntar a su papá si es así verdad verdad que no porque su papá era humano a la madre pero nuestro testador se levantó vivo otra vez ahora ahora si le interpretan mal el testamento usted le puede preguntar a él porque está vivo como es papá le da ama padre es así como me lo están diciendo entonces él como está vivo le va a decir no tú vas a entender que es así ese es el Espíritu interpretando el testamento por eso yo no creo que todo esté en la letra ahí está la letra de garantía y la firma todo pero ¿a quién le va a preguntar usted cómo es la cosa? al testador aquí en la tierra no puede porque el testador se murió pero el testador nuestro murió y resucitó ahí está ahora lo mejor lo mejor que tiene este intercesor testador es que es infalible bueno eso es lo mejor pero tiene otra cosa linda hermano que es un abogado que no le tiene que pedir audiencia porque da la casualidad que lo lleva adentro a las dos de la mañana a la una de la mañana pídele cita a un abogado a la tierra a ver qué le dice llámeme mañana besado le va a eso ¿verdad? por mucho que tenga interés en la ganancia el abogado pero nuestro abogado dice ¿qué? aquí estoy ¿qué quiere? bueno hay algo más cuando usted ya entiende lo que se está revelando usted va a darse cuenta que ya no son no es solo un abogado son dos adentro los dos paracletos ¿y para qué dos? basta con uno no porque el uno se quedó para abogar aquí y el otro se fue para abogar allá es algo así como que usted tuviera un negocio en Nueva York no lo tiene no sea ilusión pero suponga supóngalo entonces usted sus intereses ya no nos va a ver el abogado que tiene aquí en primer lugar le funcionan los teléfonos a tiempo entonces mejor tenga un abogado allá en Nueva York y el abogado de aquí le dice mire mire abogado dígale a los abogados ya entienden si ustedes entienden el idioma yo deseo esto yo estoy estudiando ¿por qué no lo hacen directo? porque no le van a entender entonces le dice a este abogado que el abogado con su léxico de abogado le hablan los abogados y se entienden muy bien por eso dice que nosotros aunque tenemos abogado aquí y allá dice que ¿cómo pedir? no sabemos pero el espíritu que es el otro abogado nos habla por nosotros esta mañana es mañana de figuras muy bien vaya entonces ya ve pues entonces usted tiene uno que tabernáculizó en la tierra pero resulta que físicamente ese tabernáculo lo desmontaron hace dos mil años y ya no lo vemos y el señor les dijo miren ya yo les voy a hablar yo les voy a hacer todo ¿no? ay no mejor quédate señor no no les conviene bueno el caso es que se fue ahora note note esto el tabernáculo fue levantado ahora bien no se acuerdan cuando el señor dijo de su cuerpo destruirán este cuerpo y en tres días lo levantaré bueno ahí está el ejemplo ahora bien va pues fue el tabernáculo que tabernáculizó como el tabernáculo literal de antes asentaba ahí y los que no tenían mucho interés en el tabernáculo estaban por allá y a los tantos días volvían y decían vamos a ir a ver cómo está el tabernáculo y decían eh se fue no hay era porque lo habían desmontado y se lo llevaron para otro lado y se lo llevaban para otro lado y se lo llevaban para otro lado por eso el tabernáculo Cristo usted lo lleva para allá y para allá y para allá y para allá pero se recuerda que si es un templo después de oro y precioso y con los valiosos ese si no lo desmontaba no se lo podían llevar con todo y piso ¿verdad? ¿qué significará eso? significa el otro cuerpo que viene para nosotros y para el que tabernaculizó cuando lo destruyeron murió se levantó el nuevo el templo que no desmontan el templo que no lo van a poder quitar y que está fijo bueno entonces nota usted tabernáculo temporal de de cueros el arca de madera primero tabernáculo de cuero luego el cuerpo de Jesús y quien puede negar que ese tabernáculo contuvo a todo adentro adentro toda la divinidad él es el cuerpo de Jesús dice en él radica en él vive la la totalidad de la divinidad corporalmente por eso por eso Cristo dijo yo soy el visible del invisible ustedes me ven a mí y están viendo en mí al invisible ahora entonces el invisible no tiene dos manos pero Jesús sí el invisible no tiene dos pies no tiene no tiene dos pies ni pies pero Jesús sí y por eso por eso nos mostró resucitado miren las manos dos miren mis pies dos porque yo soy ahora el templo glorioso que ha resucitado del invisible ahora podemos entender por qué por qué quiere prestar las manos humanas para trabajar porque en cierto sentido claro claro él no necesitaría las manos porque aunque él no tiene manos el invisible podría actuar si él hizo las manos de los hombres pero ¿por qué te pide tus manos? porque tú vas a entrar en contacto con otros que tienen cuerpo y tú les vas a transmitir fe con imposición de manos no es lo mismo que el Señor te diga mira que te va a poner manos como le dijeron a Pablo ¿verdad? te va a venir a poner manos un hombre que se llama Ananías y él sintió las manos de Ananías y dijo ahí me está bendiciendo Dios y sintió el poder Pablo ¿acaso no hubiera podido llegar Dios sin Ananías? ¿y por qué llegó con Ananías? ¿o por qué llegó en Ananías? porque él quiere hacerse visible en nosotros o por nosotros entonces hermano quiere decir que cuando este Cristo se fue se quedó espiritualmente cierto adentro y el otro el otro el otro el consolador también se quedó ahí ahora oiga hermano tremendo esto Cristo usó un cuerpo humano cuando estuvo en la tierra es lo que hemos estado diciendo y el otro que no tiene cuerpo Espíritu Santo no irá a usar un cuerpo humano ¿qué dice usted? ¿ah? ¿por qué cree usted que se quedó adentro de cuerpos humanos? ¿ah? porque va a usar cuerpos humanos y así como 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 el verbo invisible usó un cuerpo humano el de Jesús así el Espíritu Santo usará un cuerpo humano formado de cuerpos la iglesia con la diferencia gloria a Dios con la diferencia de que el cuerpo que está formando el Espíritu Santo a diferencia del cuerpo místico de Jesús usted sabe el Hijo de Dios tenía su cuerpo físico pero dijo que iba a construir un cuerpo místico y dijo que lo iba a construir para que fuera su novia entonces no era el cuerpo sino que era la que se iba a casar con su cuerpo en su cuerpo bueno tenemos que usar una figura porque veo que usted se está quedando mirándome que querrá decir el hermano mire yo voy a poner un ejemplo vino 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 otro humano que se llamó Adán bueno entonces Adán le hicieron una novia pero la novia no era el cuerpo de Adán o si la novia que era salió de ahí verdad si como no pero pero no podía ser el cuerpo porque con quién se iba a casar el cuerpo si él mismo era el cuerpo la novia no tenía que casarse con la novia su cuerpo místico y por eso el cuerpo de Eva se casó con Adán ahora note entonces quién estará formando la novia ahora el Espíritu Santo porque esa es la tarea la que se quedó para qué para hacerle esposa al hijo no se va a casar el Espíritu Santo con la con la novia del hijo o si verdad que se entiende con figuras bueno le vamos a dar un aplauso yo quiero captar con ese aplauso que está entendiendo eso si no sólo palveó vaya ahora bien entonces ya quiere decir que cuando el señor que se fue con su cuerpo físico después de tabernaculizar aquí se fue ya dijimos vaya pregunto cómo va a volver si se quedó aquí su Espíritu pero él va a volver físico y por qué va a volver físico para unirse con su Espíritu para estar entero aquí completo muy bien fíjese bien se pierde toda la explicación si no se fijen para qué va a venir el Espíritu Santo a casarse entonces tiene que casar con alguien físico entonces quién es el físico que se quedó la iglesia aleluya entonces entonces el matrimonio del Señor Jesús el Cristo de la gloria va a ser un matrimonio con su novio la iglesia vencedora fiel porque eso sí llamó a muchos a ser novias pero no todos fueron fieles llamó Saúl a la guerra con los filisteos a todos los hijos de Israel del ejército pero sólo el vencedor de Goliath se iba a casar con la hija del rey cierto otra figura ve ahora entonces no se van a casar los perdedores o le dieron la hija del rey Saúl a los guerreros de Israel porque ganó David se la dieron a David parece que le dieron otra no la que le habían dicho ahora yo quiero que usted vea es que es una de figuras le dieron le ofrecieron una y a la hora y a la hora le dieron otra a David igual que a Cristo por quien venía Cristo la primera vez por Israel se casó con Israel le dieron otra y la otra quienes son es usted vencedor solo el yerno del rey hablando David se casó con la hija del rey ahí los demás no no los no los eliminaron a los demás los demás fueron los vencedores de los sinisteos pero no de Goliath o sea las batallas de espíritus Goliath era un endemoniado con los cuatro costados a eso venció David a eso no lo pudieron vencer los otros guerreros por eso los únicos que van a vencer las batallas espirituales son los Davides ojalá 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 figuras o no hay figuras en la Biblia ahora vamos seguimos entonces ahora resulta que después de la tabernaculación de Jesús del Cristo aquí y del encuentro que vamos a tener con el otro tabernáculo ya glorioso va a resultar que nosotros que somos a semejanzas de estos tabernáculos también la misma ruta al unirnos con el tabernáculo glorioso a su venida vamos a estar gloriosos porque como se va a unir el oro con la madera tenemos que estar oro también nosotros oro con oro es en la tierra donde se une el barro quieren unir el barro con el hierro se acuerda la estatua aquella de Nabucodonosor dice tratan de unirlo y eso va a ser el esfuerzo ahora final van a unir los diez reyes se van a unir como quien dice la totalidad de los reyes de la tierra se van a unir unir se une el barro con el hierro se irán a juntar no se van a unir por eso la piedra que es la única cristosa que une va a venir del cielo y va a pegar en los dedos de la estatua y se va a hacer así de facilito ¿por qué? porque es hierro pegado con barro ¿qué fue? se va a decir por eso el esfuerzo humano solo es barro y hierro no puede ser nada el humanismo la voluntad humana la educación no une el hierro con el barro eso tiene que ser destruido por una pedrada y esa pedrada se llama Cristo en su segunda venida Cristo en su aparición de nuevo y entonces desmenuza la estatua cae la estatua ay ya se me fue el tiempo con ti y la estatua y entonces se hace la piedra que es Cristo su cuerpo místico y físico juntos se hace una montaña estoy hablando del capítulo 2 y el capítulo 7 de Damien lo va a leer en casa entonces va a ver que en la piedra se hace una gran montaña que llena toda la tierra eso se llama el reino del cielo ya en la tierra pero note usted que es a partir de la pedrada no antes antes están la mezclita esa de hierro y barro de los hombres confía en los hombres nueve confía en la estatua adore si quiere la estatua y me cuenta si no es están los 10 dedos ahí porque los 10 es la figura ¿verdad? si se fía usted del dedo gordo le flaquea si se fía del dedo central porque tiene anillo se le flaquea ya no digamos del meñique usted no se fía de los dedos hermano mejor espere la piedra la piedra y esa y esa fe y reviso leyendo hebreos 9 9 aquello era una parábola ya acaba de oír para para que el tiempo de entonces el tabernáculo aquel porque allá sólo se ofrecían presentes y sacrificios que no perfeccionaban la conciencia pero esto era para hasta que viniera el tiempo del otro tabernáculo ahora dice venido el otro tabernáculo Jesús ya no queda en pie aquello para los que están guardando legalismo están todavía en el otro tabernáculo y resulta que nosotros la figura más linda es que nosotros éramos nuestro marido era el otro tabernáculo hablando de marido y mujer lo dice Romano vale por favor había una orden legal antes que nos mataba aunque nosotros no conocimos la ley estuvimos en la ley de la conciencia antes nosotros como gentiles pero la conciencia nos venía sobrando pero había una ley que nos mataba la ley del tabernáculo anterior estábamos casados con el cuerpo de pecado por eso hacíamos lo que el cuerpo de pecado nos ordenaba y por eso es el que toma para hablar de alguien que tome decía ahora sí ya no vuelvo a tomar porque le dolía el hígado pero volvía a tomar porque había una orden adentro que decía toma hasta que te mueras yo te quiero matar sí decía Juan Chiu y se lo ha tomado ahora oiga oiga luego dice vino Cristo y mató el cuerpo de pecado entonces quedó vivo nos quedamos viudos porque se murió el marido anterior le está siguiendo el pensamiento ahora oiga oiga para qué para casarnos con otro que se llama Jesucristo ahora yo no puedo dejarlo así nada más ya me bajo sigo a la noche mire el que no enviuda en este caso no se puede casar con el otro porque es que hay algunos que todavía recuerdan al otro y quieren estar con esto porque no han enviudado de veras se murió el cuerpo del otro pero todavía sigue viviendo con ello el otro entonces dice si uno quiere vivir con los dos como ahora es espiritual la cosa es un adulto pero espiritual entonces que hay que hacer para estar en el correcto matrimonio y el al nuevo y olvidar al viejo marido esto lo entienden bien los hombres y las mujeres hasta han hecho novelas escritos de gente que se casa con otro y vive con los dos en el sentido de la mente entonces hay una novela que yo leí hace mucho tiempo las sucumbres borrascosas mire lo que la basura que leía yo bueno pero de todo ya la leí ahora no la leería no le leería dos líneas pero antes me la leí no soportó el nuevo marido a la mujer porque para todo le decía ah el otro el otro ese marido no quería quedar bien el otro era mejor el otro me mimaba el otro me compraba ese vestido que no me querés comprar vos entonces se la despachó de ahí la casa porque no podía vivir con ella pero no estaba el otro estaba aquí mire y hay mucho cristiano que ya no está el otro ya son ya no tienen adoraciones falsas ya no ya están en los templos están hasta avanzando muchas veces etcétera pero en la mente tienen tienen al otro por eso dice que hay que renovar la mente en el espíritu por eso es preferible preferible yo tengo que terminar es preferible el pródigo posilguero que quería renovar su mente en la posilga que el hijo en la casa viviendo con la posilga dentro el hermano del pródigo nunca fue a la posilga pero nunca aprovechó la casa porque vivía con deseos insanos mejor mejor sería que los que tienen la mente sin renovarla y sin quererla renovar se fueran a la posilga de una vez el que está sucio ensuciese más dijo el señor Apocalipsis que estar queriendo vivir dos vidas por eso tabernaculizó Cristo para que vivamos una sola vida o lo va a echar del tabernáculo aunque siga religioso y aunque siga con cultos de obras de muerte y el verbo tabernaculizó haciéndose hombre para que los hombres que le creyéramos tabernaculicemos en el templo de oro en la eternidad levante sus manos si entendió la explicación si entendió el mensaje vívalo vívalo o perecerá porque Dios dice lo que sembramos cosecha y no lo dice a los solo a los inconversos está escribiendo a los hermanos de Galacia y usted es hermano no de Galacia ni no de Guatemala es para usted y para mí oh gloria a Dios levantando bien alta sus manos como que es la última vez que le va a decir Señor permíteme vivir para ti permíteme estar contigo en el tabernáculo nuevo que ya no tiene velo del lugar santísimo que ya puede entrar cualquier momento ya no una vez al año como antes a tu presencia habrá quien quiere venir a Cristo a ese tabernáculo precioso venga ya están pasando algunos venga al frente a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.